Y vamos a empezar con esa noticia que dice que Texas no reconoce a Joseph Biden como presidente y buscaría la independencia de los Estados Unidos. Esto es alarmante. ¿Puede haber una nueva guerra civil en Estados Unidos? ¿O simplemente es la intención de algún grupúsculo del Estado del Sur? Bueno, esta idea de independencia por parte del Estado de Texas, que es muy rico, es muy vieja, Jesús. Y hay, de hecho, una serie de documentos que se han firmado para pedir la independencia a lo largo de muchos años. En esta oportunidad ha sido el mismo gobierno de Texas que lo ha planteado como base a los informes que señalan que no se cumplieron con las normas de transparencia a la hora de realizar el proceso electoral del año 2020 que trajo como presidente a Joe Biden. El no reconocimiento en algunos estados representa un reto porque este caso del fraude electoral que se planteó para las elecciones 2020 ha sido rechazado por casi todas las cortes donde se ha presentado. Sin embargo, existen todavía expertos, visiones muy importantes y particularmente miembros del Partido Republicano que defienden esta tesis y que no quieren que se vuelva a repetir. Pero de allí al hecho de poder plantear, como lo han señalado muchos, que se separe Texas de los Estados Unidos, eso tendría que pasar por una consulta electoral, pero hace un tiempo atrás, prácticamente hace como unos veintitantos años, se pasó un instrumento legal que establece justamente que se tenga que evitar a través del gobierno federal que cualquier estado busque independizarse de la unión. En estos momentos, cuando uno evalúa los escenarios que hay en los Estados Unidos, una alta inflación, Biden con un nivel de popularidad menor al 25%, donde hay un desprecio por lo que es el establecimiento de las leyes y la aplicación de las leyes a los demócratas, solo se aplica a los republicanos la politización del sistema de justicia y también otro aspecto que es fundamental y es el hecho de que los Estados Unidos están infiltrados por sus enemigos y eso hace que muchos planteen dentro de los escenarios posibles una guerra civil entre los estados que no están de acuerdo con el modelo propuesto por la Agenda 2030, por el grupo socialista de izquierda, etc. y aquellos que deseen permanecer en el capitalismo, con el respeto a la familia, con el respeto a las tradiciones que constituyeron a este país y donde se quiera aplicar la ley y no quiera imponerse la impunidad como una regla básica. Lamentablemente Jesús en Nueva York, en las grandes ciudades como Los Ángeles, como la misma Washington D.C., donde se gobierna a través de líderes del Partido Demócrata, pero que son de izquierda bastante más hacia lo radical, se observa el resultado. No hay gobierno, hay una toxicidad, la población está en su gran mayoría enferma, tanto con enfermedades mentales como con adicciones incontrolables y el gobierno no es capaz de gobernar. Y eso, por supuesto que no lo quieren, por ejemplo, en Florida, donde hay un gobernador que tiene un claro concepto de lo que es el buen gobierno y sobre todo está en disposición de aplicar las leyes y de evitar cero impunidad y también cero ideologización a las escuelas, a las universidades, etc. Esos cambios son muy importantes y por eso es que se habla de un escenario de guerra civil, lo cual sería muy lamentable porque este país es maravilloso, ha tenido un crecimiento increíble y una historia con unos factores positivos muy importantes, pero en estos momentos hay división y la sociedad dividida muchas veces ante los fanatismos puede llevar a empezar una guerra que nunca sabe ni siquiera cuándo termina, pero también las consecuencias, porque en las guerras nunca hay ganadores.